bueno una linda tarde mi queridos amigos saludos para todos sus amigos que día a día nos siguen que día a día nos apoyan que vamos a hacer hoy vamos a continuar haciéndole el trabajo a mi querido amigo Rudy Varea estamos esperando que llegue de acá para empezar a soldar ya aquel instrumento que estamos haciendo de trabajo que no podemos decir qué cosa es hasta que no esté terminado y esté trabajando mi querido amigo ahí vamos construyendo con Alberto construyendo con Alberto el sango especial que nunca imaginé y le doy gracias a Dios por darme la fuerza y no perder la fe mi querido suscriptor también de gracias a usted sé que el camino fue largo sé que fue difícil así pero lo logré y ahí vamos 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 ahí vamos seguimos firme y no paramos gracias a Dios aquí estamos le puse corazón y vencí gracias a ustedes que creyeron en mí construyendo con Alberto vino pa quedarse y para ustedes fue que hicimos esta canción y a todo aquel que quiera sumarse desde mi canal yo le hago la invitación construyendo con Alberto vino pa quedarse y para ustedes fue que hicimos esta canción y quiero valer hacia Dios por tanta bendición y ahí vamos 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 ya tenemos la mesita hecha ahora que vamos a hacer vamos a poner los pedestales donde van Pero si es funcional, lo vamos a soldar. Nos vamos a soldar primero a las palesitas. A la medida del fuego. Vamos a salir. A ver. Vamos, vamos, vamos. Mira por acá. Vamos. Perfecto. lock está pañada, vamos. Pull. Vuelas no seoupe. Problema. Ya dentro de poco estamos ya moliendo caña en este molino, en esta inversión cubana. Vamos a hacer un trapiche, vamos a vender guarapo aquí en el barrio de Contuviano con Alberto. Muy pronto le estaremos diciendo para que se va a usar esta máquina mi querido amigo, porque todo es, mira, en silencio para que no nos roben las ideas. Ahí vamos. Vamos a Rubi y ya vamos a... ¿Viste? El mismo tamaño tiene que ser. ¿Viste? Ajá. El mismo tamaño las dos. Para ponerle este otro pedestal que es el pedestal de la guía de la cadena. Al final ustedes van a ver esta nave. Esta nave, ya un amigo suscriptor me dijo que estábamos haciendo una nave espacial. Pero crean que mejor hacemos un bote con motor. Jejejejeje. Una por abajo y otra por dentro. No, no, no. Tú déjame a mí mismo. Ahora tú coge allá. Lo pones aquí, marca, y le hacen los dos pedestales. A esta, a la misma altura. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner esta, voy a picar al medio, voy a poner un pie de amigos aquí. Sí. Ahí soldado. Y esta viga, esta viga va a soldar aquí. ¿Ves? Arriba de esta. ¿Ves que te da el tramo? ¿Esto está metido por dentro? Sí. Te da el tramo. Sí. Ah, lo soldamos ahí. Y ya la rueda te da vuelta por el lado afuera. ¿Me entiendes? Entonces la rueda, el volante, te da la vuelta por el lado afuera aquí. Están recogiendo ya las cosas que ya es tarde ya. Y mañana continuamos el video. Bueno, mañana continuamos el trabajo porque el video va a ser el mismo. Así que nada, saludos y bendiciones para todos. Ahí vamos. Bueno mis amigos, ya hemos terminado acá la tarde de trabajo. La tarde, pero no hemos podido terminar todavía de construir la soldadura que estamos haciendo hoy a Rudy. El instrumento que le estamos haciendo. También decirle a mis amigos que ese instrumento Rudy que estamos haciendo es para facilitarle el trabajo a Rudy. Rudy es un amigo mío de hace muchos años. Lo estoy tratando de apoyarle, ayudándolo aquí porque Rudy logró sacar la nacionalidad española esa para ver si puede viajar a España. El objetivo es apoyarlo, a ver si puede reunir su dinerito, mi querido amigo. Y puede sacar a su familia para poder llevar a sus hijos a un lugar donde tengan posibilidades. Así que nada, van a estar viendo este videito, van a estar viendo esto que vamos a estar haciendo. Al final vamos a decir de qué se trata el instrumento de trabajo. Porque ustedes saben que nos pueden robar la idea y yo quiero que él salga adelante. Así que nada, ahí vamos, construyendo con Alberto. Voy a darle ahora un saludito ahí a los amigos que día a día están viendo mis videos. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, aquí en el sillón de los saludos vamos a saludar a Giómenes Torres. Vamos a saludar a Luis Veloso y a su querida esposa Rolón. Vamos a estar saludando también ahí a Ronelvis. Un abrazo para Ronelvis, mi querido amigo Ronelvis, que estaba enfermo en estos días. Lleguen mis saludos también a su querido padre. Saludos también para mi querido amigo allá en España. Feli, un abrazo Feli. Bendiciones para ti. También para Rolandito González. Para Nalemir Mille. Saludos para Mr. Almirante y su querida esposa Lamparita. Y un abrazo bien grandote para mi querido amigo Harold Wayshipper. Ahí vamos, construyendo con Alberto. Bonita noche para todos.